Tenemos que mandar la nota que nos acompañó nuestra amiga Gracia. ¿Recuerdas que nosotros estuvimos dándole la bienvenida a Gracia, Guamán? Así que ella se hizo la nota sobre el día de Star Wars que celebró Cine Club de Lamba y Equisca. Estaba bien, ¿no? Se fuiste con los bebés. Bueno, cada 4 de mayo a nivel internacional se celebra la Día de Star Wars. El Cine Club junto con comunidades de coleccionistas nos hemos reunido en esta ocasión para celebrar este día justamente compartiendo parte de esta afición, que es coleccionar figuras, merchandising con respecto a Star Wars. También vamos a ver unas películas sobre esta temática y bueno, la idea es compartir justamente con las personas que también son aficionadas a esto. La magia del mundo de la Guerra de las Galaxias llegó a Chiclayo este viernes en el Colegio Médico del Perú. Aquí se exhibieron figuritas y cómics en celebración por el Día de Star Wars organizado por el Cine Club de Lambayeque. Dicha exposición congregó a decenas de fanáticos. ¿Puedes contarnos sobre la procedencia del alcohol milenario? Porque cuando uno ingresa a la exposición lo que más llama la atención es aquí. ¿Y puedes explicarnos? Bueno, el alcohol milenario es una figura o es la nave que salió en todas las películas. Es para mí la nave más genial. La nave, esa figura salió en el año 79. A mí personalmente me la regalaron en el año 90. La nave tiene un compartimento acá para los pilotos. Y acá en la parte interna también. El arma que tiene este efecto. Y la mesa donde jugaba C-Tripeon con Chewbacca. Y acá va una tapita donde se esconde Lujan solo cuando entran en la estrella de la muerte. Tiene todo este efecto inclusive. Acá tiene para colocar unas baterías. Para que haga el efecto, adentro va un motor, que haga el efecto de sonido que la nave está despegando. Cuando alguien entra a una exposición de Star Wars, lo primero que se quiere encontrar es con el alcohol milenario. Es la verdad, es el alcohol milenario. Por su parte, César Vargas, programador de Cine Club de Lambayeque, aseguró que la recepción por los fanáticos fue bastante buena. Bueno, bastante buena. Star Wars es una saga muy popular y de mucha influencia creo en la cultura popular. Así que, bueno, la respuesta es bastante buena. No vemos a gente muy joven, pero también a gente mayor que viene con sus hijos a compartir, a iniciarlos un poco en este gusto por este tipo de películas. La fiebre por una de las obras cinematográficas más famosas del mundo contagió a grandes y pequeños. Y dime, si tendrías que elegir un personaje para disfrazarte, ¿cuál elegirías? Bueno, sería Darth Vader sin lugar a dudas, porque es el personaje que tuvo más evolución. Lo conocimos desde pequeño hasta su muerte. Tuvo todo su proceso evolutivo de cómo estuvo por la fuerza, cómo fue tentado al lado oscuro y terminó en el lado oscuro, personaje que tiene más profundidad para mí. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Darth Vader. ¿Y por qué? Porque es el personaje más fuerte y más carismático de Star Wars. Los personajes que me gustan mucho son Rey y me gusta también Darth Vader. También hubo lugar para el cine donde se proyectaron series de Star Wars en anime. Cine Club de Lambayeque espera el próximo año realizar una exhibición de Star Wars o de alguna otra afición que tenga la comunidad chiclayana. ¡Suscríbete al canal!